Aprendí no solo lo que viene siendo manidería, sino también como formación personal. Aprendí diversas cosas que me enseñaron a bordo, la disciplina, el respeto, el tratar con diferentes tipos de personas a las cuales uno no está acostumbrado. Pues parte de esta experiencia fue crecer como persona, ya que tuvimos intercambio cultural y la convivencia a bordo. Estuvimos 24-7 a bordo, nos asignaron un camarote específico a cada persona. Igual hicimos desde cocinar, porque había remolcadores en los que no había cocineros específicos, otros sí, también hicimos desde gestión hasta mantenimiento de marinería, encubierta, trabajos bajo el sol, hasta lo que es maniobrar. Así resumen Marvin Braque y Cristina Sánchez la experiencia de su práctica profesional. Ellos y otros 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marina Civil, impartida en la sede del Caribe de la UCR, viajaron en parejas a diferentes puertos del Pacífico y el Atlántico para cumplir con este requisito profesional, pero además para impulsar el desarrollo del país en tres énfasis distintos. Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, propio de un oficial que se va a encargar de la estiva, de la carga y descarga, de la navegación y de la seguridad a bordo. El énfasis de radioelectrónica, ese se va a encargar del mantenimiento y las comunicaciones a bordo. Y también tenemos Ingeniería Marina, que ya es propio de mantenimiento en la sala de máquinas. La carrera se imparte desde 2012 y tiene una duración de cinco años, después de los cuales el estudiantado puede trabajar en buques y puertos, realizando diferentes labores. Como jefe de operaciones en estibadoras, también como patrones o capitanes de remolcador, también podríamos trabajar en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, también en el puerto como capitanes, capitanes de puerto, también como oficiales e inspectores. De acuerdo con José María Silos, ingeniero naval y coordinador de la carrera, en el mundo existen al menos 20 mil plazas vacantes para capitanes y oficiales en embarcaciones, suficientes para los 120 estudiantes que actualmente cursan la carrera. APM Terminal, si bien va a significar al principio un problema muy grande con la desaparición de puestos de trabajo de Jaldeba, las previsiones son de que en cuatro o cinco años se creen 10 mil puestos de trabajo en la provincia de Limón. Se ven más fuentes de empleo en el país en el sentido de que se hace notar más Costa Rica como país marítimo y nosotros que somos como la primera generación, los primeros profesionales en los que vamos a ver, a sacar como la cara por el país. Dentro de los objetivos se encuentra la creación de un polígono industrial alrededor del complejo portuario de Limón que esté conformado por profesionales graduados de la carrera de manera que puedan aplicar su conocimiento en diferentes áreas. No simplemente ya en los buques, sino también en la actividad portuaria, porque nuestra carrera incorpora elementos suficientes para trabajar en peritaje de accidentes marítimos, gestión portuaria, jefatura de operaciones portuarias, jefatura de estiva, Ministerio de Obras Públicas y Transporte con inspectores marítimos, capitanías marítimas. Sin embargo, zarpar nunca ha sido fácil y el inicio de la carrera es un ejemplo de ello. Quienes se gradúen de Marina Civil deben de tener una doble titulación, la académica ingeniería de la UCR y la profesional como oficial de la Marina Mercante que aprueba la Organización Marítima Internacional, OMI, y es válida en cualquier país. Bueno, aquí en Costa Rica, para obtener nuestro título, tendría que estar inscrita en la OMI y haber aprobado el convenio STCW, que es el que nos va a certificar como marinos para poder trabajar en barcos a nivel mundial. De no contar con la aprobación de la OMI, los títulos de los profesionales solo tendrían validez en Costa Rica. Ante esta situación, en diciembre de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley referente al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978, conocido por sus siglas en inglés como STCW. El problema es que ahora el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene que implementarlo. Y eso es lo que la Academia ahora está peleando con el MOP para que implementen, para que podamos dar ese título profesional a nuestros estudiantes, porque sin título profesional no pueden embarcar. Mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no implemente la legislación de la OMI, los estudiantes deberán de viajar a otros países para poder obtenerla. La opción más viable en el momento, debido a que no tenemos aquí en Costa Rica los recursos para poder hacerlas y entonces tendríamos que ir al extranjero a realizarlas. Tenemos previsto una negociación con la República Dominicana, a ver si nos acreditan la carrera, para que en caso de estos muchachos, que ya les queda un año, podamos obtener el certificado profesional. Pero lo que necesitamos es una decisión gubernamental. Ya no es la Academia, ya no es la UCR. Necesitamos el gobierno. Para graduarse, los estudiantes también deberán aprobar un curso de navegación que requiere de un simulador valorado en un millón de dólares, para el cual aún no se cuenta con presupuesto. Los cursos que nos quedan pendientes, necesitamos un simulador que está por instalarse en el edificio que se está construyendo, que todavía está pendiente que se termine. La empresa que lo estaba construyendo se declaró en quiebra, tuvo que volver a salir a concurso público y ya acaban de empezar. Dicen que terminarán en octubre. El simulador, el presupuesto al señor rector no lo ha dado y lo que estamos pendientes es que sin edificio no se puede instalar el simulador. A pesar de estos y otros retos, como la falta de docentes preparados en materia marítima e inscritos en la OMI, la carrera avanza hacia buen puerto con el esfuerzo y la pasión de los estudiantes y profesores que hoy luchan por consolidarla. ¡Gracias!